Ya llegó, ya está aquí, es el frío y nuestra meteoróloga Irene Sanz nos dice si llegó para quedarse o solamente viene de visita, Irene. Hi Martín, yo creo que va a venir con Santa Claus de visita, están solo dos días de en adelante las temperaturas van a ir en ascenso. Hoy la temperatura máxima alcanzó 60 grados. Esto sucedió a tempranas horas de la mañana, ya que sentimos el frío a partir de las 9 de la mañana, a las 6 de la mañana ya las temperaturas estaban desplomando a esta hora. La noche está mayormente despejada, esto está dando campo a que las temperaturas continúen descendiendo a esta hora 49 grados o lo que equivale 9 grados centígrados. Durante las próximas horas noten que el cielo se quedará mayormente despejado, las brisas van a calmarse un poco y podemos esperar que la temperatura descienda a unos 40 grados a las 7 de la mañana y hay algunas ciudades que se van a quedar con temperaturas en el rango alto de los 50 grados. Noten lo que va a suceder, el viento durante el transcurso del día va a estar cambiando mañana a la máxima en 54 grados, pero aún así la noche buena va a estar aún más fría. Les contaré más adelante. Primera alerta con la meteoróloga Irene Sáenz. Y bueno, y muchos de estos retrasos que Andrea mencionaba también fueron ocasionados por una línea de fuertes tormentas y la misma línea de fuertes tormentas que pasó por nuestra región estuvo pasando por estados como Louisiana, Mississippi y Alabama. En sí, 14 tornados se reportaron preliminarmente y en la ciudad de Lauren, Mississippi, dos muertos, varios atrapados en casas y árboles derribados. Hubo 35 reportes de vientos destructivos y 19 reportes de granizo de por lo menos una pulgada de diámetro, así que la situación está bastante seria. Noten todos los reportes que se emitían a lo largo que esta fuerte línea de tormentas severas iba pasando por toda la región. Las lluvias continúan cayendo en porciones del sureste del país. Noten los acumulados durante las últimas 12 horas. Estamos hablando de acumulados de más de 6 pulgadas en el norte de la Florida. Continúa lloviendo sobre mojado, por eso continúan bajo algunos avisos de inundaciones y definitivamente también bajo una vigilancia de tornado que está vigente hasta horas de la madrugada. La línea de esta tormenta estuvo pasando tempranas horas de la mañana por aquí, por nuestra región. Señores, hemos tenido mucha suerte durante los últimos meses. Ha sido una temporada bastante calmada si la comparamos simplemente con la del año pasado. Durante esta época teníamos frentes que pasaban, dejaban múltiples reportes desde septiembre. No tenemos reportes cuantiosos en cuanto a las precipitaciones, pero sí estas dejaron múltiples descargas eléctricas. Los acumulados no estuvieron muy impresionantes que digamos ciudades como Crosby y también Pasadena lograron solamente acumular alrededor de media pulgada. Ahora, estas lluvias continuarán moviéndose hacia el este del país. Noten que este sistema de baja presión continuará pasando por todo el sureste. Para esta madrugada se esperan algunos retrasos, por supuesto, en el aeropuerto de Atlanta, ya que esta banda frontal estará pasando por la región. Continúan bajo el riesgo de tormentas severas. Ahora, durante el transcurso de la Navidad, la situación se va a calmar un poco porque este sistema de alta presión va a estar tomando las riendas del patrón meteorológico, trayendo una Navidad fría, soleada, pero también un poquito ventosa. Ya durante horas de la tarde se calma el viento y el cielo permanecerá mayormente despejado. Para nuestra región continuaremos con el cielo mayormente despejado durante el transcurso de esta noche. Por eso vamos a despertar con una temperatura un tanto fría. 39 grados, el cielo mayormente despejado, el viento desde el noroeste, el viento va a ir cambiando poco a poco. A eso de las 3 de la tarde apenas 53 grados. Así que mañana va a ser un día para estar con ese abrigo bien puesto durante todo el día. También el viento va a estar un poco elevado durante el transcurso de la tarde y será calmar justo a tiempo para la noche buena. También va a estar cambiando su rumbo. Esta es la primera indicación que las temperaturas poco a poco van a ir en ascenso. Muchos de ustedes tienen planes de cena para esta noche buena. Y bueno, eso de las 10 de la noche la temperatura debería marcar unos 45 grados. Y noten que la mañana de Navidad va a ser otra un poco fríita. Nos vamos a levantar con unos 36 grados. Vamos a estar, mejor dicho, abriendo regalos con unos 36 grados. La máxima el jueves en 65 grados. El viernes regresa el riesgo de tener algunas lluvias bastante aisladas, bastante ligeras. El sábado se ve bastante nublado y el domingo nuevamente bastante frío. La máxima en 52 grados. Y bueno, el lunes al parecer también nos vamos a despertar con temperaturas en los 30. Ahorita no vamos en una montaña rusa. Vamos así como en el trineo de Santa Claus, ¿verdad? Más congeladitos que no. Para arriba y para abajo. Muy bien, gracias, Irene. Y fíjense que a propósito...